Contraindicaciones del medicamento clorpromacina, viene en comprimidos de 25 y 100 miligramos, así lo encuentras en el mercado. La sobredosis se trata con antiparkinsonianos anticholinérgicos y algún vasoconstrictor como la norepinefrina. También se puede usar la norepinefrina, pero de preferencia no utilizar la adrenalina. Contraindicaciones, depresión de la médula ósea, coma, barbitúrico o alcohólico, glaucoma, prostatitis, hipersensibilidad a sonoteacinas, discracias sanguíneas, es decir, no se le debe arrestar a personas que tengan problemas con la sangre. Por ejemplo, trombocitopenia, por ejemplo, anemia, etcétera, etcétera. Insuficiencia hepática o insuficiencia renal, arteriosclerosis cerebral, ya que al ser una droga, este medicamento no equilibra nada, es solo droga, puede cerrar más las arterias cerebrales y las del corazón. Personas que tengan hipo o hipertensión arterial, epilepsia no tratada, parkinsonismo, bueno, como dato general se han reportado prolongación del segmento QT, esto puede llevar a que la persona tenga arritmia ventricular, del tipo torsades de pointes y eso puede provocar la muerte. Es bueno que a alguien se le pueda medir los niveles de electrolitos en la sangre, que se le haga un electrocardiograma y porque cuando las personas tienen hipocalemia o bradicardia, es más probable que presenten este tipo de arritmias, este tipo de prolongaciones en el electrocardiograma del tipo QT. Ok, bueno, el tromboembolismo venoso se ha reportado y también hiperglucenio, o sea que ha subido el azúcar y también se han reportado casos de muertes por coágulos que se han hecho en las venas, tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Hay que informar de que no manejen vehículos ni maquinaria porque es un medicamento que es droga, las relaciones secundarias y adversas, síndrome neuroléptico maligno, un síndrome que cursa con fiebre muy alta y que es mortal, convulsiones, hilo paralítico que se detiene en el intestino, sedación, muerte súbita, entre muchos otros efectos adversos. Y bueno, se le administró durante largo tiempo a los roedores y apareció en muchos roedores cáncer de mama. Así es que, pues, medicamento peligroso, la clorpromacina, que bueno, es solo droga, no cura nada, no equilibra ningún químico en el cerebro, por eso no es bueno nunca caer en manos de los psiquiatras.